No es de ahorita, ya tienen como dos meses Morena y sus partidos satélites que trae a un ladito ahí, intentando que la candidatura de Gustavo Sánchez no avance. Por eso el Estado insiste, insiste en pedirle al Tribunal Electoral que pare la candidatura de Gustavo Sánchez de Mexicali. Yo los veo muy nerviosos, muy nerviosos estos candidatos. Yo no sé por qué hace después de una semana decían que traían 630 puntos de ventaja en las encuestas y ahora los veo muy preocupaditos. Yo creo que también ya traen las encuestas que yo traigo, ciertas sorrisas radioquis. Yo también sé cómo andan las encuestas y claro que vamos muy bien.